Estamos en el tercer día de la huelga, hemos estado el primer día que fue el día 1 en Madrid con un seguimiento que se ha visto en todos los medios de comunicación, más de 20.000 personas recorriendo las calles de Madrid diciendo basta ya la gestión de este presidente que nos ha puesto un gobierno, dígase progresista, pero que no está defendiendo el servicio público a la ciudadanía que es la que debe dar un servicio público postal de correos. Referente al seguimiento de la huelga, el primer día era un 80-85%, el segundo día ha superado el 85% y hoy viernes tenemos ya conocimiento por los datos que nos están pasando que va a superar esas cantidades. Estamos en contra del desmantelamiento de correos, queremos que el gobierno se dé cuenta, hemos hecho mociones de censura en los ayuntamientos hasta llegar a la reaprobación del Congreso y por esta huelga el miércoles en Madrid éramos más de 20.000 personas, como ha dicho la compañera. Seguiremos luchando hasta conseguir que el gobierno se dé cuenta del nefasto quiebre de correos y queremos un servicio postal público de calidad como seguimos haciendo desde hace muchísimos años. Decir que vamos a parar aquí ni que lo piensen, es decir, desde UGT lo que decimos es que llevamos dos años y medio luchando, como había dicho la compañera, en ayuntamiento, en parlamentos, hablando con todos los partidos políticos. Esperamos de que abra una mesa de negociación con personas que tengan conocimiento de correos y que lo que quieran es creer en un correo público y de calidad y un servicio a la ciudadanía. Si esto no es así, seguiremos con cualquier movilización que haga falta.